Hola gente, buenos días, hoy está haciendo un poco de frío Hoy voy a andar por el lado Anun, el norte ya de lo que es el estuario del río Haujin Y como pueden ver, hace bastante frío, está marcando en este momento, 9 de la mañana, menos 5 grados He tarado ah, ni que fuera la región de Aysén, pero lo bueno es que está de pejadito, así que ahí la temperatura irá subiendo de a poquito Pero parece que esta va a ser la tónica de todos días, lo cual para mí no me molesta, no me molesta para nada, así que ya Continuamos porque hay que sacar calorcito, si no pues me voy a enfriar Estamos recorriendo nuevamente la ciudad de Haujin, pasando por esta pequeña ciclovía A través de sus costaneras, esto ya es el río Haujin, ya como un estuario Está tranquilito el día, un poquito antes, el río está súper calmo Ese palafito que se ve allí, al fondo de un centro de investigación, de la policía autral Ahí sí, la intensidad fue desde el sol, se enfocó en la cámara Ya voy a seguir avanzando un poquito por ciclovía, después ya se mete más dentro de la ciudad En el punto en que se corta, para tener un poco más de cuidado Ah, pero antes, voy a mostrarles la tremenda municipalidad que tiene esta pequeña ciudad Yo cuando conocí a Haujin, su municipalidad era una casita, prácticamente Ese es el palafito, centro de investigación de la policía autral Y esta enorme construcción, en la nueva municipalidad, es enorme Ya voy a seguir Bueno gente, vamos a cruzar lo que es el río ya Vamos a pasar a estas parcazas, la bici ya la dejé ya Y para ir al otro lado del río, donde va esa lancha, hacia la pasada Y vamos a ir por recorriendo lo que es la ribera del río, o estuario ya del río Haujin A todo un cerrito que se alcanza a ver de allí Que es como cuadradito más notorio, por decirlo así Y vamos a hacer un circuito el día de hoy Ya voy a por allá, ya voy a subir Estoy tomándome lo que un cafecito, porque la verdad la mañana está bien helada Voy a subir ya, porque en menos de 5 minutos la barcaza va a zarpar Hola gente, ya crucé la barcaza Un viaje super cortito, de unos 10 minutos Como pasajero, sí tuve que pagar, pero por la verdad fueron solo 430 pesos Así que En alguna parte sale tan más barato que andar en micro Y ahora voy rumbo hacia el sector de Changue, por lo que leí ahí Que el nombre del sector que le hice por mención Llega para esta punta Para tener toda una panorámica, quiero ir para allá Fui para ese morro que hay Porque allí se ve toda una panorámica De toda la decimocadura del río Aullín Y de los brazos que se deprenden en esta zona Y muchos humedales Y la verdad que este camino, cuando yo lo conocí A mí me han dicho que lo habían asfaltado Está parejito Y cuando yo lo conocí No, era un camino puente terrible De hecho salía por más fácil E hice bordeando Creo que la ribera va del río O sea, no fuimos en camionetas Había por marea baja Así que nos fuimos bordeando La orilla del río Hasta ese punto A ese nivel La verdad que aquí ahora Este caminito nos asfaltó Está parejito Puedo llegar súper rápido Así que este circuito Lo puedo desdosear con toda calma Porque la verdad Hoy sí Dormí bien Pero se siente El cansancio del día de Ayer de los 107 Que no me enriquece Así que Para allá vamos De aquí ya veo ese morro ya No, está muy lejos la verdad Para nada Así que Vamos a disfrutar De este lindo pedaleo Vídeo Vídeo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El tema del famoso boom de las parcelaciones. Y de verdad tiene el video más tranquilo y todo, pero en el fondo termina siendo en muchas partes siempre por las poblaciones. Quería enseñarle esto de aquí. Y ya se puede ver. Voy a caminar con cuidado porque esto es un acantilado. Y está bien alta la caída. Voy a ganarme por aquí. Esta es la desembocadura del río Aullín. Todo eso que se ve allí es la playa Pangal. Una playa jurídica súper linda. El pinar que ven allí y los acantilados es lo que corresponde a Mar Brava, donde anduvimos en el día de ayer. Una isla que se alcanzan a ver y la franja de tierra que está entre medio es Chiloe. La isla grande de Chiloe. Bueno, en esta zona pues desde aquí suelen llegar con muchas aves. Hay una zona de humedales. Allá hay una lagunita. Llegan muchas aves migratorias en este punto. Lo que es el santuario de la naturaleza del río Aullín. Sítio Ramsar. ¿Lo han escuchado? Que es una convención que se crea hace ya bastante tiempo para promover la conservación de los humedales. Por acá, por este lado hay un camino que puede recorrer todo este punto. Detrás de esos morros hay una formación de porcoza súper interesante. De hecho, en el programa de lugares que hablan, el Pancho Saavedra y su equipo fueron para allá. Y hay unas grabaciones con el dron que ellos usan que están buenísimas. Están muy buenas. Se ve tranquilito el día. Allá al fondo se alcanzan a ver unas aves. Por el tamaño alcanzo a distinguir un poco lo que es el color. Deben ser flamencos que andan allá. Por lo que estuve averiguando, deberían de ser flamencos chilenos. Estos en época de invierno vienen desde más al sur, desde la Patagonia. En dirección del terreno con menos frío. Bueno, hoy hubieron por menos 5 grados. Así que no sé, no sé qué tanto menos. Pero bueno, allá en la Patagonia. Por ejemplo, en la zona de Palmaceda, región de Aysén. Llegan a ver hasta menos 20. Y en la frontera chilena-argentina. Por allá, esa franja azulita. Y otro brazo que hay. De lo que es ya el historio de Río Mauyín. Esto por acá se le dice humedal o riesgo que no ir. También me parte de la misma. Una nautopicolora por aquí. Y aquí le puedo comentar. Quien Huir es un pueblo. Un puerto. Que se se puede de allí. Y el polvito igual ha ido creciendo. Allí... Esta bahía que se forma encajonada. sirve harto para proteger pues la lancha cuando hay por mal tiempo hay un camino asfaltado que lo lleva, que va desde lo muermo, toma parte del camino real y en un cierto punto hay una bifurcación que te acercó a todos esos cerros pues del fondo hay uno que derriba y uno asfaltado nada mal ¿verdad? nada mal vamos a meter esta parcela, con su permiso por allá aquí podemos ver lo que es el volcán calbuco y el ozorno voy a ir a hacer un poco de zoom, veamos si se logran distinguir ahí están él formaba de cono, es el clásico volcán calbuco y a su derecha el volcán calbuco que en el año 2015 fue su última erupción Alma, que está allí, esperando toda esta zona es lo que es La Pasada, Lepiwe, Changwe y fui pasando por el camino asfaltado pasando por este pequeño vuelo veamos que podemos ver por acá veamos que podemos ver por acá bueno, desde aquí ya se tiene una muy buena panorámica pero veamos cómo es la vista si nos ganamos por donde se hace container por algo está allí puede que sea futurocito de alguna vivienda con respecto con las parcelaciones el problema es que muchos de esos terrenos se logramos de forma legislativa no cumplen con las dimensiones mínimas los famosos 5000 metros cuadrados también, relación de oferta, demanda, pandemia el boom de las parcelaciones así que el costo del terreno ha subido incluso más del doble, triple, 5 veces más de lo que valían antes llegando a precios realmente estuvidos y también el tema de la fragmentación puede habitar que hay eso puede generar grandes problemas también va de raíz a otro tipo de problemas la gente de los campos no tiene los recursos y los conocimientos van el conocimiento que los recursos diría yo porque se puede trabajar con poquito para hacer rentable de forma sana sus campos corredores biológicos regeneración de suelo administrar mejor forma del uso de los animales de los campos y podrían salir cosas muy interesantes la gente no tiene que invertir invertir ponerle fertilizante más animales que se yo y en el fondo la rentabilidad se le hace por muy poca por eso que vender por los los terrenos es harta plata llegada en un corto tiempo son diferentes puntos de vista que se podrían hacerse mejor iría yo que buena vista que buena vista Maujin la ciudad de Maujin yo vengo desde allá al fondo allá está la parcela el campo el mini bosque jeje es mi tío lo cual lo cual se agradece que ellos quieran conservarles una franja de bosque bien importante que hay que buena vista que buena buena vista ya ya iré avanzando igual la próxima parcasa sale como a las 2 de la tarde aún no es ni mediodía así que voy a hacer lo que es un circuito por esta zona un circuito relajado hasta tomar totalmente lo que es la parcasa igual salen por lanchones esos salen por masillo así que quería enseñarles este puntito de acá y compartirle una pequeña reflexión jejeje algo muy importante que se me olvidaba comentarles sobre el río maullín sus estuarios grandes humedales es parte es parte de lo que fue el gran terremoto de 1960 donde se afectó desde bueno prácticamente impactó gran parte del país pero principalmente en la circuncepción y en lo que es Chiloé es sabido en todo el documental el reportaje que hacen siempre que fue que ha sido hasta el momento el terremoto con mayor magnitud de 9.5 en la canela de Richter registrado y en esta zona donde mas se afectó en puntos de vista del tipo de los suelos tanto en ciudades como en los campos bosques orillas por el río fue entre la zona diría entre Concepción y lo que fue acá ya pasó gran parte de los terrenos se fueron se bajó el nivel obviamente hubo lo que fue el mismo movimiento potelúrico los tsunamis principalmente lo que fue los tsunamis que hubieron acá en la zona la zona conocida más afectada de la zona de Valdivia pero acá incluso llegó a ser más grande hablando puntualmente acá en la zona de Maoyín al frente de la zona de Maoyín en su momento hubo un fuerte español ya que por esta zona era un punto de entrada de lo que era la antigua colonia española también tuvo una importancia en su momento de la guerra de Arauco pero lo que fue el terremoto lo destruyó y esa zona quedó bajo el agua prácticamente si han encontrado restos de la antigua fortificación la verdad no tengo ni idea sería bien interesante encontrar por restos de ellos se inundó la tierra lo que la ciudad de Maoyín en los campos fue devastada el morro donde pasamos en la zona de Marraba fue muy importante para salvaguardar la seguridad de los habitantes de la ciudad de Caramapu por ejemplo hubieron personas de Chile que también se hundieron incluso que se levantaron así fue un evento super importante de gran magnitud que hubo acá obviamente después la población se fue recuperando lo que la población humana en el caso del ecosistema dio vía a un nuevo nicho los humedales un ecosistema precioso que cumple con muchas funciones en cuanto a tener una biodiversidad super rica tanto flora y fauna depuradores de agua controladores de mareas también sirven y además que son un ciclo muy dinámico los humedales van y vienen van y vienen y son zonas de nutrientes super ricas que se tienen que conservar por eso que hay tantas agrupaciones hoy en día la famosa comisión Ramsar y la pelea de que muchos de los humedales puedan ser declarados como santuarios de la naturaleza punto de son estaciones por ejemplo para muchas especies de aves migratorias que se cruzan desde Alhaca hasta la Patagonia a Alhaca sí por eso su gran importancia acá de Mauyín es una de las más grandes que hay es como la más destacada que hay en la zona de los lagos la de los ríos obviamente todas las zonas anteriores la naturaleza de río cruce y eso pues se me estaba escapando ese pequeño detalle que es súper importante ecosistema mente hablando ecosistema mente hablando así que ya voy a seguir por recorriendo voy a bajar y voy pasando para allá nuevamente hacia la pasada así que ahora voy a cortar para seguir pedaleando así que gente nos vemos hola nuevamente ya estoy bajando de la bici ay ay me corro ay me corro la pera ahí sí qué buen día ¿verdad? eh ya recapitulando anduve por la parte norte de la zona de maullín la pasada el epihue las conchillas que era el nombre de el morro y ahí se pudo después tener toda una vista panorámica de ya de lectuario de río maullín eh como como ya habrán podido me quede un día más y para poder recorrer un poquito mejor y ahora ya mañana empieza el viaje de vuelta cuál será por la ruta aún no lo tengo de todo por decidido porque pensaba por correr orillando lo que es el eh canal de Chacao por la comuna de Calbuco hacia Puerto Montt una ruta bien atractiva la verdad creo que yo sé desde hace alto tiempo otro y por lo muermo por camino real a tosón no eh oh todavía hay hielo jeje ahí como te está a ver así si se alcanza a ver ahí bien bien wow ahí está wow igual es su es su trozo de hielo si espero que lo hayan visto espero que lo hayan visto porque estoy haciendo la cámara secundaria eh oh y otra ruta eh volver al río arriba eh por lo muermo y desde ahí para Enquihue o volver o por camino que se puede ir para bueno estas dos últimas conllevas de la vuelta al lago así que no sé no sé realmente eh el lago pues enquihue lo tengo contemplado como para dos o tres proyectos más perfectamente así que no sé ahí lo meditaré con la almohada jeje ahora momento para descansar llegué llegué un poco más temprano igual el circuito fueron como 70 kilómetros igual así que bien eh fue una buena decisión haberme quedado por aquí por la zona por la cantidad de lugares que quería poder recorrer la casa de mi tío ha sido un buen campamento base la verdad así que ya mañana si así emprendemos el camino de vuelta cuál será el camino quizá lo decida última hora jejeje así que eso pero ahora a descansar y alma la bici andado de mil maravillas jeje así que eso ya le despido porque ya voy a entrar nos vemos gente que me que me que que me